Y fíjese que entre la vida y la muerte se encuentra un niño de 15 años, le dispararon en la cabeza. Michelle Rodríguez investiga cómo ocurrieron los hechos. Adelante, Michelle, buenas tardes. Así es, buenas tardes, Hilda. Nos encontramos frente a la casa rodante donde el joven dormía cuando fue violentamente atacado a balazos, hiriéndolo en la cabeza. Bueno, hablamos con las personas que viven en esta casa al lado y ellos no quisieron hablar frente a la cámara por miedo a represalias, pero nos cuentan que fue como eso de las dos y media de la madrugada cuando escucharon el estruendo de balazos llamando a la policía que acudió aquí. Encontraron al joven, lo transportaron de inmediato al hospital. Ellos lo identificaron como Franklin Prado de 15 años y al parecer él es el novio de una de las jovencitas que vive aquí en esta vivienda que ven a mi espalda. Y bueno, los detectives siguen investigando hasta el momento, no han divulgado ninguna información sobre él o los responsables de esta agresión y tampoco se sabe hasta el momento si el joven era o no el blanco de este tiroteo y están solicitando la ayuda del público. Cualquier información que tenga, comuníquese con la policía. Y bueno, también la familia nos informó además que al parecer el joven ya está fuera de peligro, sin embargo, siguen muy mortificados y muy preocupados por esta situación. Eso es todo de mi parte en Boa Heights. Michelle Rodríguez, Hilda, vuelvo contigo.